Oración frente a los desastres naturales Jesucristo es Rey de la Gloria Señor de los cielos y tierra Dios se hizo hombre El Verbo se hizo carne Cristo nació de la Virgen Pura Cristo padeció Cristo fue crucificado Cristo murió Cristo resucitó de entre los muertos Cristo asentió a los cielos Cristo vence Cristo reina Cristo nos salva Cristo ordena Protégenos Señor De todas las tempestades Huracanes, tornados, terremotos Jesucristo salvador del mundo Y María Santísima están con nosotros Señor Jesucristo Pon en fuga a los espíritus malignos Ha vencido Jesús El león de la tribu de Judá La raíz de David El Cordero de Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Den misericordia de nosotros Amén Gloria a ti Señor